qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más en esta página de siembra y cosecha hoy les estaré dando a conocer este el primer paso que siempre hemos dado para poder sembrar una planta y obtener un buen injerto y hoy les voy a enseñar esta planta de cítrico que este nosotros le denominamos patrón y aquí le llamamos limón real este le llamamos limón real porque es un limón criollo que es el que sirve para uno tener una planta bastante resistente a los niveles de humedad y resequedad de la tierra ya sea en el verano y el invierno y por lo tanto utilizamos como patrón ya que su nivel radicular también es bastante grande y por lo tanto lo utilizamos como patrón este lo vamos a sembrar ahorita en de una vez porque se nos facilita mucho al momento de al momento de uno poder sembrar o insertar la planta por lo tanto siempre vamos a echar los mismos pasos que hemos hecho y vamos a echarle ya va hecha la mezcla el invierno está bastante fuerte y una vez hicimos la mezcla y únicamente le vamos a echar una capa de tierra y vamos a sembrar lo que nosotros llamamos patrón más o menos dentro de un mes estaremos realizando el injerto ya cuando esta planta esté un poquito más grande como también ya va a estar un poquito más grueso entonces vamos a utilizar de una buena manera y que el injerto pueda pegar con mayor facilidad ya que la planta va a estar recibiendo nutrientes desde el suelo desde el campo de cultivo entonces ustedes pueden verla el nivel de raíz es bastante grande y este es el que nos va a ayudar ya que es muy resistente hacia los como les decía los niveles de humedad y sequedad de la tierra vamos a sembrar más o menos dentro de un mes ya va a estar ya va a estar bueno para poder injertar y siempre cuando ustedes siembran una una planta ya sea de cítricos o cualquier otra otra planta o algún frutal nunca vayan a dejar este muy hondo el piloncito o la planta ya que en los niveles de invierno esto se puede se puede se puede llenar de agua y por lo tanto vamos a crearle muchos hongos a la planta ustedes pueden pero aquí voy a dejar este más más alto como el estilo de un volcancito en lo que es la raíz por ejemplo si es que se quiere llenar de agua el agua sólo va a correr por los diferentes lados y siempre va a tener corrimiento y por lo tanto no se va a llenar de hongo y de una otra enfermedad provocada por la por la humedad solamente amigos hasta un próximo vídeo